El Evangelio de la Iglesia 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 Esta es su vocación En resumen, es consciente de haber sido apartado Puesto de un lado para llevar el Evangelio a todos Y no puede hacer otra cosa que dedicarse con todas sus fuerzas a esta misión Se comprende por lo tanto la tristeza, la desilusión E incluso la amarga ironía del apóstol con los gálatas Que a sus ojos están tomando un camino equivocado Que los llevará a un punto sin retorno Se habían equivocado de camino El eje en torno al cual todo gira es el Evangelio Pablo no piensa en los cuatro Evangelios Como es espontáneo para nosotros De hecho, mientras está enviando esta carta Ninguno de los cuatro Evangelios ha sido todavía escrito Para él, el Evangelio es lo que él predica Esto que se llama el Kerigma Es decir, el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús Como fuente de salvación Esta es la predicación de Pablo Un Evangelio que se expresa con cuatro verbos Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras Fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras Y se apareció a Cefas Este es el anuncio de Pablo Este es el anuncio que nos da vida a todos Este Evangelio es el cumplimiento de las promesas Y es la salvación ofrecida a todos los hombres Quien lo acoge es reconciliado con Dios Es acogido como un verdadero hijo Y obtiene en herencia la vida eterna Delante de un don tan grande que se les ha entregado a los Gálatas El apóstol no logra explicarse Por qué están pensando Ellos en acoger otro Evangelio Tal vez más sofisticado Más intelectual, no lo sé Pero otro Evangelio Hay que notar, sin embargo, que estos cristianos todavía No han abandonado el Evangelio anunciado por Pablo El apóstol sabe que están todavía a tiempo Para no realizar un paso en falso Pero les advierte con fuerza Y con mucha fuerza Su primer argumento apunta directamente Sobre el hecho de que la predicación realizada Por los nuevos misioneros Estos de la novedad No puede ser el Evangelio Es más, es un anuncio que distorsiona El verdadero Evangelio Porque impide alcanzar la libertad Esta palabra es importante Porque impide alcanzar la libertad Que se adquiere llegando a la fe Los gálatas son todavía principiantes Y su desorientación es incomprensible No conocen todavía la complejidad de la ley mosaica Y el entusiasmo en el abrazar la fe en Cristo Les empuja a escuchar a los nuevos predicadores Bajo la ilusión de que su mensaje sea complementario Con el de Pablo Y no es así El apóstol sin embargo no puede arriesgarse A que se creen compromisos en un terreno tan decisivo El Evangelio es solo uno Y es el que él ha anunciado No puede existir otro Atención Pablo no dice que el verdadero Evangelio Es el suyo porque lo ha anunciado él No, esto no lo dice Esto sería presuntuoso Sería vanagloria Afirma más bien que su Evangelio El mismo que los otros apóstoles Iban anunciando en otros lugares Es el único auténtico Porque es el de Jesucristo Escribe así Les hago saber, hermanos Que el Evangelio anunciado por mí No es de orden humano De hecho, yo no lo recibí Ni lo aprendí de algún hombre Sino por revelación de Jesucristo Se comprende entonces Por qué Pablo utiliza términos muy duros Usa dos veces la expresión Anatema Que indica la exigencia De tener lejos de la comunidad Lo que amenaza sus fundamentos Este nuevo Evangelio amenaza Los fundamentos de la comunidad En resumen, sobre este punto El apóstol no deja espacio a la negociación Con la verdad del Evangelio No se puede negociar Si tú recibes el Evangelio Como es Como ha sido anunciado O recibes otra cosa Pero no se puede negociar Con el Evangelio No se puede llegar a compromisos La fe en Jesús No es una mercancía A negociar Es salvación Es encuentro Es redención No se vende a buen mercado Esta situación descrita al principio de la carta Parece paradójica Porque todos los sujetos en cuestión Parecen animados por buenos sentimientos Los gálatas que escuchan a los nuevos misioneros Piensan que con la circuncisión Podrán estar aún más entregados A la voluntad de Dios Y por tanto Agradar aún más a Pablo Los enemigos de Pablo Parecen estar animados por la fidelidad A la tradición recibida por los padres Y consideran Que la fe genuina Consista en la observancia de la ley Delante de esta suma fidelidad Justifican incluso las insinuaciones Y las sospechas sobre Pablo Considerado poco ortodoxo En relación con la tradición El mismo apóstol Es bien consciente De que su misión Es de naturaleza divina Le ha sido revelado por Cristo mismo Y por tanto Está movido por el total entusiasmo Por la novedad del Evangelio Que es una novedad radical No es una novedad pasajera No existen Evangelios a la moda El Evangelio es siempre nuevo Es la novedad Su ansia pastoral Lo lleva a ser severo Porque ve el gran riesgo Que se cierne sobre los jóvenes cristianos En resumen En este laberinto En este laberinto de buenas intenciones Es necesario Desprenderse Para acoger La verdad Suprema Que se presenta Como la más coherente Con la persona Y la predicación De Jesús Y su revelación Del amor Del Padre Esto es importante Para poder discernir Muchas veces Hemos visto en la historia Y también lo vemos hoy Algunos movimientos Que predican el Evangelio Con una modalidad propia Y a veces con carismas verdaderos Y propios Pero luego se exagera Y reduce Todo el Evangelio Se reduce al movimiento Y esto no es El Evangelio de Cristo Este es el Evangelio Del fundador De la fundadora Esto podrá ayudar al inicio Pero al final No da frutos Con raíces profundas Por esto La palabra Clara Y decidida De Pablo Fue provechosa Para los Gálatas Y es provechosa También para nosotros El Evangelio Es el don De Cristo A nosotros Es el mismo Quien lo revela Es el que nos da vida Gracias Queridos hermanos Y hermanas Este pasaje De la carta A los Gálatas Nos descubre Que San Pablo Que San Pablo Entiende su vida Como una llamada A evangelizar Misión A la que se dedica Con todas sus fuerzas Para el apóstol El Evangelio Es el Querigma Es decir El anuncio De la muerte Y resurrección De Cristo Misterio pascual En el que Dios Cumple sus promesas A Israel Y ofrece La salvación A todos los hombres Acogiendo el Evangelio Nos reconciliamos Con Dios Nuestro Padre Nos convertimos En hijos suyos En herederos De la vida eterna Por eso Cuando Pablo Ve que la comunidad De los Gálatas Corre el peligro De dar oídos A falsos predicadores Y desviarse Del camino De la fe Los invita A permanecer Fieles Al único Evangelio Que no es Observancia De la ley Sino Configuración Con la persona De Jesucristo Que nos libra De la muerte Y del pecado Saludo cordialmente A los fieles De lengua española Pidamos al Señor Que nos conceda La gracia De perseverar En el seguimiento Del Señor Jesús Para que nuestra vida Sea A los ojos De nuestros hermanos Y hermanas Un testimonio Gozoso Del amor de Dios Por toda la humanidad Que Dios los bendiga Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos